El periodista ciudadano no es alguien que puede estar actuando únicamente movido o por sus odios o por sus afectos, por sus intereses, sino que tiene la obligación de pensar en el interés de todos. Son los deberes de siempre, pero deberes que en este momento, en razón del poderoso instrumento que se utiliza, son deberes mucho más urgentes, mucho más exigentes. Tenemos varias preguntas, algunas de ellas las voy a dejar para la parte de conclusiones, para que precisamente la gente que está participando sepa que sí las tenemos en cuenta. Quisiera, antes de leer un nuevo tuit que nos llega, plantear el comentario del profesor Roberto Aparisi que nos manda aquí. Es una observación hacia algo que se ha estado planteando aquí en el panel. La participación ciudadana dice no es una apariencia, la participación es una intervención comunicativa en la esfera de la opinión pública. Muchos periodistas intervenimos y participamos con independencia de criterio a las censuras y presiones ideológicas que nos quieren imponer los dueños de los medios. Entonces, la participación ciudadana no es una apariencia, probablemente si abundan con respecto a lo que se ha estado planteando, yo creo que va a quedar más clara la opinión que no sustenta, yo creo que no sustenta que sea solo una apariencia, sino la forma en que se presenta en sustitución de otras posibles formas de participación. ¿Qué le dirían al doctor Aparisi? No, pues que efectivamente no puede ser una apariencia, es un acto, no es ni siquiera un mero gesto, es un acto. Es decir, la participación política no es apariencia en cuanto se materializa, se materializa de diversas maneras. Pero yo creo aquí que no se ha hablado tanto del concepto de virtualización de la participación o de si es apariencia o no, sino de los requisitos que le vamos a exigir, de los requisitos que le exigimos al periodista ciudadano y de los requisitos que le exigimos al ciudadano participativo. Y lo han explicado muy bien los profesores Hux y Restrepo, lo han resumido perfectamente. O sea, los requisitos de competencia, de conocimiento, de racionalidad, y la racionalidad la hemos definido y estamos básicamente todos de acuerdo, que es factual, es decir, es opinar sobre los hechos que son y con conocimiento de esos hechos, con visión de futuro y de manera altruista. Es decir, no guiados ni por el cortoplacismo ni guiados por los prejuicios. Es altruismo con visión de futuro, es decir, largoplacismo. Entonces, lo que yo creo que hemos llamado un poco la atención es que en el fondo los nuevos medios, que son una gran ventana de oportunidad para generar participación, también permiten el reduccionismo. Cuando se comprime la información y también cuando cabe todo en los medios, porque ya no hay que ser selectivo, lo que se hace es que todo cabe en los medios, pero además incluimos una serie de prejuicios o de cortoplacismo, si no tenemos que tener una visión de futuro, tenemos que adoptar un compromiso. Un sociólogo que fue premio príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, Rald Arendorf, decía La objetividad de las Ciencias Sociales no existe. Como no existe, a lo más que puede llegar un científico social es a establecer cuáles son los presupuestos de partida de sus razonamientos. Yo parto desde aquí, por lo tanto soy transparente, como ha comentado la profesora Hughes. Estos son mis propios prejuicios, los reconozco y a partir de aquí establezco mi propia opinión. Y puede ser opinión y puede ser con conocimiento o no. Es decir, yo puedo participar votando. Voto en las elecciones, es una manera la más institucional de participar. Pero puedo participar leyéndome los programas de los partidos, puedo participar después de escuchar solo a los líderes de opinión, o puedo participar soltando las papeletas al aire y la que caiga de un lado de la baldosa, elegirla y meterla en la urna. Y las tres son formas de participación. Vamos a otra forma de participación, que es un tuit más que nos llega. Vamos a ver qué nos dicen los miembros de nuestra audiencia. No lo alcanzo a ver. Aunque traiga lentes. Vamos a ver. Aquí dice, ¿y el 67% que no tiene acceso a internet en México no hacen periodismo ciudadano? ¿Sólo se hace por las redes sociales virtuales el periodismo ciudadano? La exclusión. Yo creo que, y no soy experta, pero yo creo que hay documentales sociales hechos en comunidades sin internet. También hay radio comunitaria, muy lastimada, a veces hasta encarcelada, donde la gente hace periodismo ciudadano, comunitario. Este, y también, este, hace algunos años estuve en Oaxaca durante los problemas políticos allá. Este, y en cada muro había un sitio de un blog. Este, también había la gente con sus propios videocámaras. Entonces, hay, creo que hay muchas maneras de hacer periodismo ciudadano. Este, usando una definición amplia. Este, porque creo que es uno de los problemas. ¿Cuál es la comunicación ciudadana compartiendo información válida, auténtica, pero cuando llega a ser periodismo? Yo digo que entramos en la discusión de la verificación de los hechos, la autonomía y todo eso. Pero yo creo que no, no es solamente por internet. Este, hay muchas maneras de hacerlo. Y aquí yo quisiera hacer un matiz, porque precisamente la pregunta que hace el miembro de la audiencia nos lleva a reconocer que hay muchas etiquetas que son de época. Denominamos fenómenos sociales y fenómenos periodísticos de acuerdo a ciertas modas, pero no excluyen precisamente lo que tú has descrito, como también una forma de que los ciudadanos participen en la vida democrática a través de incidir en el periodismo independientemente de las nuevas tecnologías. Me están avisando que tenemos cuatro minutos para terminar las preguntas, pero después vamos a pasar a una parte de conclusiones. Me gustaría leer otras de las que tenemos aquí. Virginia Arenas nos pregunta, ¿es bueno que los políticos, figuras públicas y artistas tengan cuentas en las redes sociales? Es un arma de doble filo, estar bajo el escrutinio público todo el tiempo puede ser negativo. No olvidemos que lo que se publica en internet, a diferencia de otros medios, permanece para siempre. ¿Lo pone como bueno? ¿Es positivo? ¿Cómo lo ven el que las figuras públicas tengan cuenta de Twitter o internet? ¿Gusta? Es que el hecho de que un político tenga su cuenta en internet, yo lo veo positivo en el sentido de que está al nivel de todos los otros ciudadanos. Allí no puede alegar ninguna clase de privilegio constitucional. Es un ciudadano común y corriente y por tanto es un ciudadano que entra en diálogo, en conversación con las otras personas. Estoy pensando, por ejemplo, en el fenómeno que ha sido el fenómeno del año. Esas muchedumbres que se han reunido, por ejemplo, en Bagdad, o las que se reúnen en Libia, o las que están en Wall Street. Allí usted va a encontrar políticos interesados en capitalizar ese hecho. Pero están en la misma llanura de los otros ciudadanos. Allí usted va a encontrar gente que tiene internet y otra que no tiene internet, sino que fue a la plaza a protestar y a engrosar el movimiento de los indignados, simplemente con su presencia y con su testimonio. El medio de comunicación, la nueva tecnología, ha servido de plataforma, de instrumento para unos y para otros. Uno de los preocupaciones que hay en este momento es la famosa brecha digital, ese 80% que no tienen acceso a lo digital y el 20% que es privilegiado. Los hechos están demostrando que esa brecha como que se cierra cuando llegamos a las manifestaciones prácticas y concretas de la participación ciudadana. Y esos ciudadanos reunidos en esas plazas y que están logrando unos cambios políticos importantes, son ciudadanos que han sido igualados por la tecnología. O sea, es una tecnología que no establece diferencias, sino que está logrando unos efectos de los que participan todos los demás. La clave en esto a mí me parece que es participación. Y cuál es la participación que esos medios están logrando y cómo los ciudadanos están respondiendo a esos llamados, tomando parte cada vez mayor y más decisiva en las decisiones políticas y en la conducción de la historia. ¡Gracias! ¡Gracias!